Chicos, ¿pueden verme? ¿Pueden escucharme bien? Uy, ¿por qué no me ven? ¿Qué pasó? ¿Qué piso? Sí se escucha, profesor. Sí, pero no me ven. ¿Qué pasó? A ver, déjenme ver un ratito. Ah, ya, listo, ya. Qué raro. Bueno, muy buenas tardes, chicos. Chicos, hoy, 19 del 7 del 2022, iniciamos la sesión número 12 del curso de Economía. En esta aula, número 27, turno mañana, del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que empezamos rápidamente. El tema es mucho. Ya saben, hay temas, hay semanas donde completamos tranquilamente la teoría. Acá vamos a tratar de llegar a todo, pero también ustedes tienen la separata y pueden complementar. tienen los PPT, la separata, para complementar lo que estamos viendo. ¿Ok? ¿No? Porque acá, esta semana sí está cargada. Y es importante tener bien los conceptos. En esta semana 12, vamos a hablar sobre el tema de algo que nos gusta a todos. Y es el cochino dinero. Dice que el dinero no compra la felicidad, pero sí la alquila, dice. ¿No? Que el dinero no compra la felicidad, pero todo lo demás con Mastercard. Eso es cierto. Pues, el dinero es algo que necesitamos. Puede sonar muy material, pero es algo que necesitamos en el día a día. Querramos o no lo necesitamos. Nadie puede obviar este bien o activo que es aceptado como medio general de pago por los diferentes agentes económicos para sus intercambios. Entonces, es ese bien que es aceptado como medio de pago, ¿ya? Por los diferentes agentes económicos. Entonces, como medio de pago para los intercambios entre ellos, de los bienes y servicios, y los agentes económicos, recordando, son ofertante, demandante, Estado y mercados internacionales, ¿no? Entonces, eso es el dinero. ¿A quién no le gusta el dinero, no? Ahora vamos a hablar de la moneda. Es dinero emitido por un Estado a través de su banco central. Llame como se llama su banco central. Acá se llama banco central de Reserva de Perú. Hay el banco central de Bolivia. Hay el... No se llama banco central del Estados Unidos, sino la FED, ¿no? ¿Ok? Sea cual sea, el banco central, su nombre de cada Estado, es el que emite esta moneda. El dinero emitido por este Estado. Y se le reconoce como moneda de curso legal en el país. ¿Ya? Es la moneda que ellos, cada país, cada Estado, autoriza como moneda legal de curso. Puede ser una moneda que emite ese Estado, o una moneda que reconoce como recurso legal. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque hay... En un país hay diferentes monedas. O sea, acá, la moneda legal, la que emite el banco central de Reserva es el sol. ¿Ya? Ya no es el dólar, ya no es el euro, pero no son de curso legal. Lo usan con un tema de intercambio. Ahora bien, ¿ya? Ahí me van a decir, pero profesor, Ecuador no tiene moneda propia hace tiempo. Yo sale el dólar, pero ellos reconocen como Estado, ¿ya? Esa moneda como curso legal. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones de la moneda? ¿Ya? La función de la moneda es que sirve de medida de valor. ¿Ya? ¿Ya? O de cuenta. ¿Qué significa medida de valor? Si yo te pregunto, ¿cuánto es tu celular? Tú me vas a decir, este, su valor en monedas. Me vas a decir, cuesta 100. 100 soles en monedas. ¿No? Entonces, ya sea como lo pagues. En una moneda, en un billete de 100, en 2 de 50, en 5 de 20. Pero sirve de medida de valor o de cuenta. ¿Ya? Le da valor, la moneda le da valor a los bienes. Recuerden una cosa, esta función de medida de valor que es importante entender porque son la, la, es la moneda, es el dinero emitido la que le da valor. Claro, lo que dicen el precio es el, el valor monetario. Claro, es el valor monetario. Pero son las monedas que le dan esta medida de valor o cuenta a los bienes y servicios. ¿Ya? La otra función es la de medio de pago. ¿Cómo es eso de medio de pago? Sirve de, eh, para pagar, ¿no es cierto? Eh, valga la redundancia. Los, eh, intercambiar bienes. Por eso acá, sirve como medio de cambio o de pago. ¿Ya? Con las monedas, intercambias monedas por bienes y o servicios. Esa es la función de la moneda. Servir de medio de pago y de cambio. Con eso pago, este, hoy día, eh, voy a comer un polo de la raza. Con eso pago. Eh, para pagar la pre, por eso pagamos, para comprarme un polo. ¿Va? Con las monedas sirve de medio de pago y de cambio. O sea, te doy monedas y me das el bien o servicio. ¿Ya? ¿Ok? Como medio de pago diferido, común, como medio común de pago diferido. Profesor, ¿no es lo mismo medio de pago como medio de pago diferido? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? El pago, eh, diferido significa pago después. Ese es el medio común de pago diferido. Pago diferido es pago después. Lo que pasa es que tienen que entender que no todos los bienes se pagan antes de consumirlo. Hay bienes que, eh, o servicios que se pagan después de consumir. Por ejemplo, ¿ya? El más común es, los servicios de agua y luz. Tú no pagas por la luz o el agua del próximo mes, la que, la que vas a consumir como tope. No. A ti te cobran, ¿ya? El agua y la luz, el servicio de agua y la luz que has consumido. Entonces, ¿y cómo lo pagas? A través de monedas, como un medio común de pago diferido. Después. ¿Ya? El, como medio, otra función, la moneda es un medio de atesoramiento. La moneda sirve para atesorar. Si no, pregúntele a Rico Mappato y a Rico Mappato, ¿qué tienen en común estos dos? En que los dos tienen una bóveda llena de dinero. Hasta el pato, nada del dinero, pero eso es irreal, porque si te lanzas en un montículo de moneda, te rompe la cabeza. ¿Ya? Pero, yo puedo decir que tengo, a tesoro, riqueza, nosotros que hablamos ya de riqueza, y se puede medir ese atesoramiento de riqueza a través de la cantidad de monedas o billetes que tengo en mi cuenta, en mi colchón, en una bóveda, en un cofre. ¿Ya? Aquellos que tienen bastantes monedas, bastantes billetes, ¿no? Se puede decir que tienen y acumulan riqueza. Ahora, vamos a ver las características. Una cosa que tengo que decir, diferencien bien función que característica. Las funciones son, las funciones son cómo se utiliza esa moneda, ¿no? Las funciones, cómo se utiliza esa moneda, para qué sirve. En cambio, las características, ¿ya? Las características tienen que ver, ¿ya? Con, eh, con, eh, eh, cosas propias de la moneda, cómo se puede identificar la moneda, ¿ya? Eso es la diferencia. Digamos, la primera característica, concentración de valor. Toda moneda tiene que tener como característica, ¿ya? Esa particularidad, concentrar valor, pues sin él no sirve de nada. ¿Qué significa eso, profesor? Ah, ya, te explico, ¿no? Eh, y esto ayúdenme, chicos, Alona, José, todos ustedes, chicos, ¿ya? Yo tengo, este, cinco, una moneda de cinco, y ya estamos en presencial, y hasta ahora, ya, este, me suena la barrita, como hacía antes, cuando era presencial, y hasta ahora, iba a la, a la tiendita, ¿ya? Ahí, y pedía un sacuchote, para, para calmar el, el hambre, ¿ya? Pero digamos que no tiene, ahora solamente, como estoy a dieta, quiero, este, comprar solamente un cafecito, pero no tiene cambio, y tengo una moneda de cinco, ¿ustedes podrían hacerme el favor de cambiarme, si tuvieran, este, mis cinco, en cinco monedas de un sol? ¿Podrían hacerlo, sí o no, chicos? Sí, sí, ah, qué buenos, Carla, gracias, dejando, ya, cámbienme estos, eh, cinco bolívares, ya, por, eh, cinco soles, ¿me lo cambiarían? ¿Por qué no? Si me dijeron sí, desde el principio, ¿por qué no? ¿Por qué no me quiere cambiar mis cinco bolívares? Profesor, el bolívar no concentra valor, muy bien, concentra menos valor, porque sí concentra valor, menos, vale menos, ya, no es una divisa, pero no necesariamente, que sea una divisa, yo puedo comprar otra moneda, que no es una divisa, ya, eh, y antes era así, bueno, lo que pasa es que, ni dinero de monopolio es mejor, eso es cierto, André, ya, lo que pasa es que no tiene menos valor, ah, ya, ustedes quieren, eh, una moneda que tenga más valor, ya, cámbienme cinco pesos argentinos, ¿ya me pueden cambiar? No, ¿por qué? Porque todavía tiene menos valor, claro, vale menos, vale más que el bolívar, pero, por ejemplo, este, para que vean, el bolívar, este, ni siquiera vale, ya, la mitad, de la mitad de una moneda de un céntimo, que ya no está en circulación todavía, ya, en cambio, el, el peso argentino vale un tercio de lo que vale el sol, ya, ok, vale menos, ya, ah, ya, entonces, tiene una moneda que valga más, ya, cámbienme cinco reales, cinco reales brasileños, el real vale más que el sol, ahí dicen sí, ya, con gusto, pero, pero hay que ser reales, pues, con el real, ¿qué hacen con cinco? Hasta que vayan a una casa de cambio, este, que te acepten esos cinco reales, ya tienes que gastar pasaje, todo, y, y sí, cuesta, vale un poco más, digamos que vale siete soles, pero en cambiar, no, no tiene sentido, ah, bueno, entonces necesito, profesor, para tesorar, puede ser para tesorar, puede ser, pero, este, por valor, alguna mayoría me va a decir no, ya, entonces, ¿quieren una moneda? Sí, profesor, porque además no la aceptan acá, ya, ok, ¿quieren una moneda que la acepten acá? Una moneda de peruana, ya, cámbiame cinco índices, no, profesor, volvemos a lo anterior, no tiene valor, porque ya no está fuera de circulación, no concentró valor, y por eso lo sacaron, ok, ¿quieren una moneda actual, que concentre valor, y que sea aceptada acá? Muy bien, ¿qué te parece, si me cambia cinco soles, que está acuñado al 2015, ya, por cinco monedas de sol, ¿está bien? ¿Me lo podrían cambiar? ¿Por qué no esta moneda de cinco soles de 2015? ¿Cuál es el problema con esa moneda? Es verdadera. ¿Por qué el 2015 no tiene confianza? Porque dice la leyenda urbana, que en el 2015, el Banco Central de Reserva, no acuñó monedas de cinco soles, y hay una leyenda urbana, que todas las monedas de 2015, ya, son falsas, ya, esa es una leyenda urbana, y la verdad, que fue tan fuerte, que la gente no aceptaba las monedas de cinco soles de ese año, tanto así, que, la verdad, la gente no lo aceptaba, y yo la tenía que cambiar en el, en el peaje, porque ellos sí tenían claro que sí era válida, ¿no? Ya. Entonces, miren el tema de concentrar valor, a pesar de que es una moneda verdadera, de sol, que se acepta acá, no la aceptaron porque, si no la acepta la gente, no tiene valor, ¿ya? Y a esto, le tengo que decir, por ejemplo, ¿ya? Imagínense ustedes, chicos, ¿ya? Hagamos un experimento científico económico, ¿ya? Todos, acá en el salón, los 55 que estamos, vamos a decirle a nuestro, a nuestra enamorada, a nuestra enamorada, nuestros amigos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros padres, nuestros vecinos, a todos, vamos a decirle, que la moneda del 2022, de cinco soles, ¿ya? es falsa, porque, su profesor de economía, le ha mostrado un documento oficial, del Banco Central de Reserva, donde dice que, saca un comunicado, que la moneda del 2022, es falsa, ¿ya? Pero lo decimos así, serio, o sea, con convicción, así como cuando le te pregunta, a tu enamorado, a tu enamorada, amor, me amas a mí nada más, y nunca me vas a engañar, no, nunca, así, igualito, ¿ya? Con esa cara de palo, así lo van a hacer, ¿ya? ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿ya? Ustedes van a tener que, este, van a tener en poco tiempo, la gente que no lo va a aceptar, por una leyenda urbana, ¿ya? Esa es que, histeria colectiva, entonces, el problema es que no lo van a aceptar, entonces, toda moneda debe concentrar valor, pues, sin él no sirve de nada. Hoy por hoy, las monedas, peruanas, hoy, no tiene un valor intrínseco, sino extrínseco, ¿qué significa valor intrínseco? Adelantándome a un concepto, que vamos a ver más adelante, significa que antes, las monedas tenían valor propio, porque estaban hechas con un metal precioso, ¿ya? Entonces, a pesar de que de repente, la gente no lo quería aceptar, por los problemas, la inflación, económicos, tenían valor, y lo aceptaban, porque el metal, tenía un valor, entonces, hasta como metal, tenía valor, pero hoy por hoy, ya no tiene ese valor, las monedas, está hecho de un metal, bellón o febre, un metal bonito, pero que no sirve de nada, así que si fundes ese metal, te fundes, porque no vas a recuperar nada, ¿ya? Nada del valor, entonces, simplemente el valor lo tiene, porque nosotros lo aceptamos, ¿ya? Profesor, se dice que la moneda de 1991, de un sol, actualmente vale mil soles, sí, dicen que, dicen que sí, creo que tenía, hace poco, tenía una de 1991, y la acabo de cambiar, ah, sumacho, quiero saber por qué, voy a revisar eso, sí, lo escuché también, ¿ya? Hace poco, encontré una moneda de un sol, en el 91, y lo cambié, como un sol, ¿ya? Así que, sí, de verdad, le digo así, no había leído bien, ¿ya? Pero bueno, ya está, ya está hecho, ¿ya? ¿ya? Bueno, entonces, este, simple señores, simple, ¿ya? Sí, dice que tiene una firma, pero bueno, ya no sé si es cierto o no, también lo leí, pero, entonces, hoy por hoy las monedas están aceptadas por nosotros, si nosotros no las aceptamos, no tiene valor, así como no tiene valor el, el INDI ha perdido valor, o como está perdiendo valor, el, este, el, el Bolívar, y, y otras monedas que se van devaluando en el tiempo, ¿ya? Otra característica, estabilidad, debe conservar su valor durante mucho tiempo, ¿ya? Y el gráfico que pone ahí su producto, profesor, es muy bueno y te pone, una, una moneda tiene que tener la característica de estabilidad, debe concentrar su valor por mucho tiempo, el, lo que puedas comprar hoy, con 100 soles, debe alcanzar para comprar lo mismo mañana, pasado, la otra semana, el otro mes, el otro año, de acá cinco años, de eso se trata la estabilidad, claro, va a haber un pequeño variación, pero la variación tiene que ser poca, ¿ya? De eso se trata la estabilidad, por ejemplo, antes de pandemia, y miren, antes de pandemia, yo tanqueaba mi, y mi tanque de, de, de mi camioneta con, eh, ciento, veinte, ciento treinta, ¿ya? Hoy por hoy lo tengo que tanquear con doscientos cincuenta, obviamente, la moneda, está, concentra menos, menos valor, vale menos, ¿ya? Y miren, la pregunta es, ¿ya? ¿Cuál es la moneda más estable en el mundo? A ver, ¿Cuál es la moneda más estable en el mundo, chicos? El dólar, el euro, la libre esterrina, no digo la más, la que tenga más valor, sino la más estable, y eso, parte por lo siguiente, ¿ya? Miren, hace, veinte años, ¿cuál es la moneda más estable en el mundo? La libra, eh, una libra, tenía un valor igual a nueve soles con, eh, setenta todavía, ni siquiera cincuenta, nueve soles con setenta, ¿ya? ¿Ok? Hoy, una libra, libra, es igual a cuánto? A cuatro con sesenta y nueve. Muy bien, cuatro con sesenta y nueve. Entonces, hay una diferencia, nueve con setenta, de, tres, eh, diferencias de, nueve, es cinco, con cero uno. Ojo. Ya. Ay, carajo. Hace veinte años, el euro, el igual, un euro, obviamente, el igual, a ver si estaba a nueve con setenta, estaba, a, siete con cincuenta, si no me equivoco, ¿verdad? Tolles, obviamente. Hoy, un euro, es igual, ¿a cuánto? Cuatro, si no me equivoco, cuatro, está el euro. diferencias de, tres con cincuenta. Hace, veinte años, el dólar, es igual, a tres con cincuenta, y eso siendo, tres con veinticinco, pero tres con cincuenta. Hoy, el dólar, es igual, a tres con noventa y uno. La diferencia, es de, cero, punto cuarenta y uno. ¿Quién es más estable en el tiempo? El dólar. Lo que pasa es que, en el tiempo, miren, el dólar, tres cuarenta y cinco, tres cincuenta, hace diez años, bajó a tres con veinte, hace unos cuatro meses, estaba cuatro soles y pico, ¿ya? Pero, puede subir y bajar, pero la diferencia en el tiempo, miren, es cero cuarenta y uno. La libra, ya, ha perdido cinco soles, de diferencia en el tiempo. Ha bajado, ha subido, pero más ha tenido una tendencia a bajar. Igual el euro, ¿ya? Ha tenido una tendencia a bajar. Entonces, el más estable en el tiempo, por eso, el dólar es la moneda, la divisa más comercial, por esta característica, ¿no? La característica de, este, de, eh, de ser más estable en el tiempo. La durabilidad, resistente al uso y al tiempo. ¿Qué significa ser resistente al uso y al tiempo? Una moneda, ¿ya? Tiene que, eh, servirme para, eh, los intercambios, en lo, lo difícil que es la economía, ¿ya? Lo difícil que es la economía. ¿Y esto qué significa? De nada me sirve una moneda que se cae al suelo y se rompe. De nada me sirve. ¿Ya? Una moneda que se cae al suelo y se rompe, no me sirve de nada. ¿Ya? Eso es la verdad. ¿Ya? Entonces, eh, miren, hay algo que yo llamo la prueba de la media. Nosotros, los, los, eh, cuando jugamos fulbito, se dan cuenta que el short no tiene bolsillo, y no lo puede dejar en el arco porque te lo roba. Entonces, generalmente ponemos el billete en la media y nos vamos a correr, ¿no? Después de dos horas de correr, el billete sale mojadito y con champiñones. Con eso pagamos a la señora de la tienda. Con eso la señora de la tienda paga a la señora del mercado del pescado. La señora del pescado, este, utiliza eso para, eh, ir a, 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 de viaje a Arequipa. La moneda o billete termina en Arequipa. Después pasa a la señora del papa, de ahí a pagar la pensión, de ahí a la, al, al pago de, de una casa. En una casa, eh, el niño de la casa se lo pasa y ya sabes por dónde sale. Y así. Y debe durar por lo menos, mínimo 10 a 15 años, para que, este, pague el costo de, de, de lo que es, eh, es la moneda, para que me sirva. Porque una moneda que se rompe y, y al, en cuanto cae no me sirve. No me va a durar lo que tiene que durarme. Y una billete que yo lo, lo hago así y se rompen, no me sirve. ¿Ya? Entonces tienes que, buscar la durabilidad y resistencia en el uso. Por eso, miren, acá, de verdad, tenía una moneda, creo que era el 91, piña, si lo, lo boté, o lo cambié. Acá tengo una moneda de 2018, bueno, miren, 2014, ya va a cumplir 10 años, ¿ya? Entonces ha durado tanto tiempo, a ver, esta moneda es más antigua, 2014, ¿ya? 2, 2004, miren, una, una, una de 20 centavos de 2004. Y se ve bien, todavía funciona, en 2011, entonces, pero ahí viene el problema. ¿Y cuándo las monedas? Porque ya sé que me van a preguntar, y cuando las monedas están, y citas, no se ve el número, y lo sacas porque, por el tamaño y el color, ah, ya, cuando las monedas, ya tienen que ser reemplazadas, porque ya pagaron el tiempo, después de 20 años, 30 años, ya, ya es hora de cambiar, ¿ya? Entonces, ahí tienen que tener en cuenta, que, este, la moneda, quien sirve de filtro, en la, en la economía, peruana, es el Banco de la Nación. Cuando un billete o una moneda, eh, cuando una moneda, ya está lisa, ya tiene que ser cambiada, porque no se ve ya el, el monto, no sabemos si es una moneda, ¿no? En circulación, tenemos que, lo puedes cambiar en el Banco de la Nación, ahora bien, ¿ya? Eso del Banco de la Nación, también el tema de billetes, si está roto, si está engrampado, si está manchado, hasta puede estar quemado, mientras que se vea el número, ¿ya? El, el código del billete, puedes cambiar en el Banco de la Nación. ¿Y qué hace el Banco de la Nación? Es como un filtro, todas las, las transacciones donde llegue el billete de monedas viejas, o se la tenga para cambiar, él lo, 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 lo junta, hasta tiene un, hasta que tiene un monte, y después llamar al Banco Central Reserva. Banco Central Reserva, ¿ya? Tengo, este, cinco millones en monedas y billetes viejos, ¿ya? El Banco Central dice, ya, dame la lista de cuánto tienes en cada monto de billetes y monedas, y, para prepararte, ¿ya? Entonces le da la lista, tengo, este, cien mil en billetes de cien, tengo cincuenta mil en billetes, en monedas de diez céntimos, etcétera. Entonces le entrego, y el banco, el banco de la, de la, de la región de entrega de esos billetes y monedas viejas, por ejemplo, en el caso de las monedas, el Banco Central Reserva le da monedas nuevas, y esas monedas viejas las derrite, y las usa como materia prima para hacer más monedas. En el caso de los billetes, simplemente los queman, ¿ya? Y les da billetes nuevos. Lo único bueno de ser cliente del Banco de la Nación, ¿saben cuál es, chicos? ¿Ya? Lo único bueno es, este, que de tiempo en tiempo, cuando sacas plata del cajero, te dan billetes nuevos, nuevecitos, nuevecitos. ¿Ya? Muy bien, la cuarta característica es la divisibilidad. Debe tener múltiplos y submúltiplos para facilitar el intercambio. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podrías hacer intercambio de bienes y servicios de diferentes montos con una sola, con un solo billete, una sola moneda de una sola denominación? Por eso no se puede, y debe tener múltiplos y submúltiplos. Acá tengo una moneda de cinco soles, ¿ya? Una de cincuenta, una de diez, una de veinte, ¿ya? O sea, las denominaciones son así, las que ahorita están en circulación, diez céntimos, veinte céntimos, cincuenta céntimos, un sol, dos soles, cinco soles, diez soles, veinte soles, cincuenta, cien y doscientos, ¿ya? Y eso me sirve para hacer el intercambio y dar vuelto, ¿ya? Esa es otra característica. La otra es de fácil transporte. Debe tener un peso y un tamaño que facilite su uso. En esta moneda de cinco soles, ¿cuántas monedas de cinco soles puedes guardar en esa sencillera que tienes en el jean? ¿Cuántas? Ah, profesor, yo puedo guardar diez, ya. Diez significa que tienes cincuenta. Con cincuenta soles, de esas moneditas que están en tu sencillero, puedes pagar e invitar a alguien a tu enamorada a comer un pollo en abrazo con su gaseosa y te sobra. Entonces, es de fácil transporte. ¿Cuántos billetes puedes llevar en tu billetera? ¿Ya? De doscientos soles, sin que te manden la moto, sin que hagas luz que estás trasladando dinero. ¿Cuántos billetes podrías poner en tu billetera? A ver, veinte cinco. ¿Sabes que podrías meter cien billetes nuevos y nadie se daría cuenta? Pero obviamente tienes que primero sacar toda la porquería que tienes de tu billetera. Tienes que sacar los carnets de la pre de los siglos pasados. Tienes que sacar los tickets del Metropolitano y de la Combi. Tienes que sacar ese calendario del osito, la gatita o de la calata que tienes ahí. ¿Ya? Las tarjetas de apoyada antes de pandemia. Saca todo eso, las fotos de tu ex, el teléfono de tu ex que ya cambió y lo tienes ahí no sé por qué. Entonces, guarda, guarda todo. Es como una billetera nueva y lo único que deberías cargar es de repente tu carnet de Metropolitano o del tren eléctrico y tu DNI, nada más. Y de ahí entran cien billetes y si fuera así, te apuesto que es más delgado que ahora con tu billetera que tiene diez soles solamente. Sería más delgado. Cien billetes de doscientos son veinte mil soles, chicos. ¿Es dinero o no? Claro, con eso puedes comprar de tres a cuatro mototaxis, pagar la mitad de un carro. ¿Ya? Entonces, sí pues, es de fácil transporte, ahí se va a dar cuenta. Por ejemplo, cuando yo estaba antes de, estaba en cuarto, quinto. Mi papá me dijo ¿Ya? ¿Ya? Es que, claro, tienes que ser con cuidado, pero por eso, este, claro, si te roban, pero si, tú haces luz, miren, ¿saben cómo roban en los bancos? Tú pides un monto grande y te demoras en contar todavía. Claro, nadie dice que lo tienes que contar, pero pides, por ejemplo, unos cincuenta mil soles, vas a ponerte a contar ahí en el, en, en este, la ventanilla y vas a pedir un sobre y lo vas a meter acá. En esas veinte minutos que terminas de contar o diez minutos que terminas de contar los billetes, ya llamaron a que, a que te, a pasarle la voz al choro, ¿ya? Ya te vieron, o sea, si tú pides un sobre y metes un sobre con algo adentro y ya saben que tienes plata, en cambio, si pides solamente cien billetes, lo recibes al toque, ¿ya? Ahora hay las máquinas que te dicen que te dan cien billetes, lo metes en la billetera rápido, ahí se da cuenta, ni siquiera van a tener tiempo de avisar al, al, este, al choro, y tú sales y te vas a otro, pero obviamente, si vas a hacer luz, vas a demorarte, por eso debe ser de fácil transporte, como le decía, yo cuando estaba en cuarto o quinto, mi papá me prometió, si mejoraba una nota en inglés, me iba a comprar un, algo que yo quería, que era un equipo de, un, un, un radio con casetela, me acuerdo, que era así nada más, de este tamaño, no más, no más grande que en la pantalla, ¿ya? Y me acuerdo que salí bien y me compró y fuimos con esas dos bolsas de basura negras que tienen, ¿ya? Esa bolsa de basura con dos bolsas llenas de billetes, porque la moneda en ese tiempo era el Inti, se ve devaluado, entonces, por eso, cuando ven las fotos en el Facebook que alguien va a Venezuela a comer en una, a un restaurante de lujo, tiene que llevar paquetones de billetes y quiere pagar al contado, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha devaluado, entonces no es de fácil transporte, los chinos antes usaban el papel moneda, que era una especie de papel A4 doblado, un poquito más grande nada más, donde era como, era el papel moneda donde decías que tenía un valor, el problema es que eso, por más que lo doblaba, tenías que llevar una especie de mochilita, morralito, ¿ya? Y era, no era de fácil transporte, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, esa característica tiene que tener en la moneda, no haberse devaluado mucho y de ser de fácil transporte, de llevar montos razonables sin que sea muy evidente, ¿no? Homogeneidad, las monedas de la misma denominación deben tener las mismas características, eso no lo cumple hoy por hoy las monedas, ¿ya? Y los billetes, ¿por qué? Porque, chicos, ¿cuántas monedas conmemorativas hay? Yo me quedé en 35, pero hoy creo que ya han aumentado esos 35, ¿o me equivoco? Sí, claro, han cambiado, ¿ya? Yo me quedé en 35, pero, este, ¿tienes la de la puya de Raimondi? ¿Esa moneda? Ahora, mira, para hacer tus transacciones, a veces te llegan esas monedas conmemorativas, lo que pasa es que monedas conmemorativas, chicos, es sacar, ya, las colecciones, pero mira, Carla, sacar de repente 5 mil, ¿ya? Para un mercado de 35 millones, ya, pues, es conmemorativa, pero si sacas 500 mil o un millón de monedas conmemorativas, ya no son conmemorativas, se alcanza, y por eso, en el día a día, díganme, si no les llega estas monedas conmemorativas, pasan por sus manos, ¿sí o no? Son bonitas, nadie dice que no, pero, ¿saben? A ver, tienen la de, la de la puya de Raimondi, tienen la de la cabeza clava, tienen la del cuy, ya, José y Carla me dicen que sí, me imagino que más la de la puya, porque no existe la de la cabeza clava, y no existe la del cuy, tenía, dice ella misma mentirosa, no existe, no existe la del cuy, no existe la de la cabeza clava, no existe, era una, era una moneda con mi cabeza, con mi cara, y parece clava, pero no lo es, entonces, ¿cómo puedes saber, ya, este, que existe, si no, son tantas que no te puedes acordarte todas? No, no hay, es la mía nada más, entonces, es una falsa, el problema es que para evitar, este, que saber, de todas estas monedas, y que sean falsas, ya, tiene que haber solamente, una o dos, miren, aprendamos algunas cosas, de los desarrollados, ya, primero, ya, en el dólar, ¿de cuántos colores son los billetes? Un solo color, todo es verde, punto, ya, en cambio nosotros, tenemos color hinchis, uno es verde, uno es rojo, medio rosado, medio azul, ya, cada color, cuesta, aumenta el costo de la moneda, ¿por qué aumentar un costo, si tranquilamente, se puede ver viendo un solo color? Dos, ellos tienen, los billetes antiguos, los dólares antiguos, y los nuevos, y solamente va a quedar uno, hasta que desaparezca el antiguo, punto, ya, en cambio, en este momento tenemos, las, creo que son 40, 45 monedas conmemorativas, más la del sol, que, original, de, este, Fujimori, ya, más, el, este, el, el nuevo sol, el nuevo sol, modificado, el otro nuevo sol, casi modificado, las conmemorativas, las, el sol, porque ahora se llama sol, y el sol modificado, estamos hablando de 50 monedas de un sol diferentes, ¿cómo puedo yo saber si es falso o no? ¿ya? por eso se falsifica tanto, y en los billetes también, ¿no? en los billetes, hay como ven, ya, está este billete, ya, ok, pero también está el billete antiguo, el antiguito, el no tan nuevo, el nuevecito, ¿no? por ejemplo, este es un billete antiguo, hay otro más nuevo, nuevecito, hay otros, estos sin soles, sin esto, con esto, entonces, por eso, cuando nuestros hermanos venezolanos llegaron, estaban confundidos, y no querían recibir billetes grandes con, diferentes, pero son diferentes, tengo como tres, entonces no sabían si le estaban dando billete falso o no, la idea de esto, de ser homogéneo, es evitar, pues, las monedas falsas, ¿ya? pero si sale a cada rato, o sea, realmente cada año sale un nuevo billete, o una nueva moneda, yo no sé, pues, cuál es el verdadero o no, entonces no está cumpliendo la característica de homogeneidad, ¿ya? la última, elasticidad, poder aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades de la economía, miren, se interpreta en dos cosas, ¿ya? en este momento las monedas, en las monedas o billetes en curso, el valor es de un cent, de diez céntimos, el mínimo, y el máximo es de doscientos soles, pero hubo, el mercado tuvo la necesidad de sacar, este, monedas de cinco centavos, ¡es sí! y de un centavo, ¿por qué? porque no había como dar vuelto para la, este, las ofertas de diecinueve con noventa y nueve, ¿ya? entonces se quejaron los consumidores de que no había para dar vuelto, y se estaba quedando ese dinero con el vendedor, después, cuando sacó en el estado, estas monedas de un céntimo, de cinco céntimos, después dijeron, nadie las quiere, después las sacaron, punto, y a favor, esos céntimos a favor, hay una característica, ahora, en el de doscientos, yo, hasta antes de, de pandemia decía, ¿cuántas veces pasa por tu mano un billete de doscientos soles? ¡uy! pero son a las quinientas, al año una vez, y eso, lo veo así, lo que pasa es que esos billetes de doscientos, sirven para grandes transacciones, con los billetes de cien, tranquilamente, se hacen las transacciones normales, que está ahora, pero si seguimos así, perdiendo el valor de la moneda, el de doscientos va a valer como el de cien, y va a haber la necesidad, que aparezca billete de quinientos, ¿ya? Otra cosa que tiene que ver con la elasticidad, ¿ya? Si, hace unos años, éramos treinta y un millones de peruanos, ¿ya? Y se acuñó dinero, para esos treinta y un millones de peruanos, hay algo que vamos a ver en la teoría cuantitativa del dinero, el total de dinero que hay, en una economía, tiene que alcanzar para comprar, los bienes y servicios que se venden en esa economía, en ese caso, ¿ya? El total de dinero que se acuña, el total de monedas de un sol, de disole, de todas las monedas que hay y billetes, ¿ya? Debe alcanzar para la cantidad de bienes y servicios que necesita ese número de población, treinta y un millones, pero ahora que somos casi treinta y cinco, entre los nuevos peruanos y los migrantes, nuestros hermanos venezolanos, colombianos, argentinos, ¿ya? Obviamente tiene que aumentar el volumen de dinero circulante, eso también tiene que ver con la elasticidad, y si disminuye el número de poblaciones, como se esperaba con la pandemia, también podría disminuir la circulación de dinero. Eso tiene que ver con las políticas monetarias. Una política monetaria, como ya hemos visto, es la acción que dispone el gobierno para manejar, incidir sobre el volumen de medios de pago, tiene que ver con las políticas de dinero, políticas monetarias, estas pueden ser expansivas o restrictivas. Las expansivas es que el Estado ponga mayor cantidad de dinero circulante en la economía, que es acuñar más monedas, más billetes y poner más dinero en la economía. ¿Ya? En cambio, una política monetaria restrictiva, es poner menor cantidad de dinero circulante. ¿Qué significa poner menor cantidad de dinero circulante? ¿Ya? Es poner menor cantidad, ¿ya? De, este, acuñar menos, poner, sacar más dinero del mercado. Ahora, la mayor cantidad puede servir para invertir más, para que haya más consumo. La menor cantidad puede ser para que no haya, este, cambios en los, este, cambios muy bruscos en el tipo cambiario, ¿no? Etcétera. Acá, por ejemplo, se habla del BCR y cómo ve este tema monetario a través de la tasa de interés de referencia. Esta de junio del 2022. La tasa de interés de referencia, como dice el nombre, es referente. El Banco Central de Reserva indica, sugiere a los bancos cobrar esa tasa de interés, ¿ya? Es optativo, no es obligatorio, pero obviamente los bancos lo tienen muy en cuenta, porque si lo hace el Banco Central de Reserva es por una razón de su economía, y por ende, tienen que estar atentos a, este, esa tasa de referencia. Clases de moneda, ¿ya? La moneda metálica, de metal fino o metal vellón o feble, hoy por hoy, ya no es metal, este, metal precioso, como ya le dije, hoy es un metal vellón o feble, un metal bonito, pero que no tiene mayor valor. De papel, puede ser convertible o inconvertible, de papel es, este, los billetes, ¿ya? Los billetes de una sociedad, o los, los billetes de, este, otras monedas, como divisas, ¿no? Otro, de plástico, tarjeta de crédito. Las de plástico, las monedas de plástico, son, ¿no? Aquellas que, eh, sirven para pagar, ¿no? Con los, cumplen esas funciones, ¿no? Ahora, la diferencia entre, eh, la tarjeta de crédito, y la tarjeta de débito, es la siguiente, la tarjeta de crédito, es dinero del banco, que te pone a disponible, a disposición, y te va a cobrar una tasa de interés, por ello. La tarjeta de débito, ¿ya? Es, eh, una cuenta de ahorro tuya, es dinero tuyo, ¿ya? Y no te va a cobrar intereses, por ello. El cuasi dinero, reemplaza el dinero, por un tiempo, el cheque, los pagarés, la letra de cambio, el warran, etcétera. Ahora, sistema monetario, y entramos al tema de los sistemas. Sistema, un conjunto de, eh, un conjunto, eh, partes, que, este, interactúan con el exterior e internamiento. Ya, ahora, hablemos del sistema monetario, es la estructura, instituciones, personas, que van a configurar, van a dirigir, y organizar, este, los temas del dinero, en un país, ¿ya? Y superaciones que se derivan de él. En este caso, estamos hablando del banco central, la reserva, ya, que, que tiene que ver con las estructuras, que tienen, que configuran, y, y ven las operaciones de, de, de dinero en el país, que se va a concentrar reserva, el mes del Ministerio de Economía y Finanza, y el Banco de la Nación, por ejemplo, ¿no? Acá, ven, este, la caja, también están las cajas rurales, tiene que ver con, parte del sistema monetario, los bancos, privados, etcétera. El sistema metálico, y el, que se divide en dos, bimetalismo y monometalismo. El bimetalismo, aquel sistema en el cual, se admite como patrones, el oro y la plata, y la emisión monetaria, se efectúa con respaldo de estos. Antes, en el Perú, en el Icero de la República, había dos tipos de monedas, el oro y la plata, ¿ya? Había monedas de oro y moneda de plata. Esto tiene que ver con la ley de Grecia. Ley de Grecia, la moneda mala reemplaza la buena, teniendo en cuenta que la moneda buena, es el oro, que tiene más valor, y la moneda mala, es el plata, que tiene menos valor, menos valor que el oro, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? En el inicio de la República, pues, había dos monedas, que sacaba el banco, del Estado, del Banco de Reserva en ese tiempo, era el Banco de Hacienda, ¿no? Eran las monedas de oro y de plata. El problema es que, la gente comienza a darse cuenta, que las monedas de oro, son más grandes, más gruesas, y que tienen oro, y que si yo las derrito, están hechos de oro, yo puedo sacar su oro, y lo puedo acumular, y puedo hacer gargantillas, anillos, cosas de oro, y con eso, quintuplicar el precio, y el valor del oro. Entonces, ¿para qué cambiar? Es como lo que me han dicho, de la moneda de un sol. Yo lo, me sirvo, para pagar algo de un sol. ¿Ok? ¿Ya? Pero, tiene un valor de un mil soles, perdí pues, 999, este, soles. Entonces, ¿qué hacía la gente? Guardaba esas monedas de oro, las acumulaba, las atesoraba, las ponía en cofres, o las derretía y los volvía, candelabros, anillos, cosas de oro, y tenían cinco veces el valor como moneda. Entonces, la gente comenzaba a guardar, ¿ya? A guardar las monedas, atesorar y desapareciendo en el mercado. Cuando se dio cuenta que no, habían desaparecido en el mercado, el Estado volvió a acuñarlas, una vez más, y volvieron a desaparecer, y de ahí, nunca más volvieron a acuñarlas, porque siempre se quedó con la única moneda, el monometalismo, con el sol de plata, acá en el Perú. Yo tuve la suerte, cuando era chico, mi abuelo tenía un sol de plata grande, es una moneda así, grandiosa, el doble, y medio más, y gruesa también, que una moneda de cinco soles, totalmente plateada, ya con una vicuña grande, decía sol de plata, ¿ya? Era una moneda que estaba hecha de plata, ¿ya? Entonces, el bimetalismo, había dos metales, pasa la ley de Grecia, y se queda en el monometalismo, ¿ya? Que pasa, este, a quedarse solo la plata, como moneda, ya, única en el mercado, ¿ya? Hasta el papel moneda sin respaldo, y papel moneda con respaldo, que vamos a ver, como sistemas no metálicos. El sistema no metálico, habla de la incovertibilidad de los billetes de banco, respaldado a metal precioso, debido a que se tornó en escasos, la reserva de oro, para garantizar la emisión monetaria. A esto se refiere con, el papel moneda con respaldo, antes, el papel moneda, los billetes, tenían que tener, un respaldo, en oro y plata, que estaba en la bóveda del Banco Central Reserva. Ellos, decían, oye, yo estoy emitiendo por un valor de billetes, que, es lo que tengo de oro y plata en mi reserva, para cualquier contingencia. Pero, el problema es que el oro y la plata, se volvió tan escasos, que, ya no, se podía hacer eso. Y se crea, ya, digamos, los billetes que no están respaldados, ni en oro y plata, dejan de perder su valor intrínseco. Recuerden que la moneda, hoy por hoy, el billete carece de valor intrínseco. Su valor ya no reposa en un metal precioso, sino en la capacidad adquisitiva, en que nosotros aceptemos, esa capacidad adquisitiva de la moneda, la cual depende de los precios, en la confianza de nosotros, que tenemos en esa moneda. Mientras menos confiemos en esa moneda, ya, va perdiendo valor. El patrón monetario, antes se llamaba patrón oro, y era porque, decían que las monedas, de oro o de plata, en el caso de oro, ya, no podía bajar su valor, menos de la onza, que lo que cuesta una onza de, de oro, en el mercado. Entonces, dependiendo del precio del oro, el valor de la moneda, podía aumentar o disminuir. Hoy por hoy, ya no es así. Se usa el patrón, tipo de cambio dólar. Es decir, las monedas y los billetes, hoy por hoy, se comparan con el cambio de dólar, el tipo de cambio dólar. ¿No? La ley de Gresen, ya les expliqué que la moneda mala, desplaza a la buena. ¿Ok? La teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero, nos dice que el poder adquisitivo del dinero, depende de la cantidad del mismo, y sirve para transar bienes y servicios. Lo que interesa saber es que, con qué velocidad circula el dinero, en una determinada economía. Miren la fórmula. M, B, debe ser igual a PT. M, masa de dinero en circulación, o cantidad de dinero en circulación, oferta monetaria. B, velocidad de dinero, hábitos de consumo, que se impone constante, la velocidad que hay de transacción. La P es nivel de precios de los bienes y servicios, que depende, obviamente, del total de transacciones. Y T, el nivel de transacciones de los bienes, producción menos PBI, transacciones realizadas en ese periodo, depende de demanda y tecnología. Se los pongo mucho más simples, chicos. El total de dinero que hay en el Perú, en nuestra economía, el dinero que tienes en tu billetera, en tu sencillera, debajo de la cama, en la cuenta de tu papá. Imaginen que juntamos todos los billetes y monedas, lo ponemos en el Estado Nacional, y hacemos un cerro de dinero. Todo ese dinero que hay en la economía peruana, tiene que alcanzar para comprar todos los bienes y servicios, que se venden en esa economía. Entonces, todo el total de dinero que hay, y la circulación, la circulación, la velocidad de circulación de ese dinero, tiene que ser igual a todos los bienes y servicios, que se ofertan en esa economía, y en su circulación también. Entonces, el total de dinero que tengo, debe alcanzar para comprar el total de bienes y servicios que necesito. Eso es lo que está diciendo. Si esto que ven acá, esta igualdad, se rompe, no es igual, tiene lo que nosotros conocemos como perturbaciones en el sistema financiero. Llámese devaluación, tipo de cambio fijo, que la devaluación lo realiza el Estado, y lo realiza por un tema de mejora de la balance de pagos. Te explico. En la devaluación, la pérdida de valor nominal de la moneda, como resultado de que interviene la autoridad moneta del país, sea el Estado, o sea el Banco Central Reserva, bajo este régimen cambiario, el Banco Central del país, fija un valor para el tipo de cambio, e informa a la economía que su valor pasará a un valor, de un valor a otro más alto. Te explico. Hoy por hoy está 3,91 el dólar, y la balance de pagos tiene una característica, que estamos adelantando un concepto más adelante. La balance de pagos mide todo el dinero que hay, y todo el dinero que sale. Y una de las cosas que maneja más eso, es que todo el dinero que entra son las exportaciones, todo el dinero que sale son las importaciones. Si yo tengo una balance de pagos donde hay más importaciones que exportaciones, no me conviene. Entonces una de las cosas que puede hacer el Estado, es devaluar la moneda. Hoy está un dólar 3,91, pero a partir de mañana devalúa la moneda. Castillo hace una más de sus generalidades, y devalúa la moneda, y dice que por cada dólar debe pagar 10 soles. 10 soles y 10 soles. Entonces está devaluando, está haciendo que una moneda nacional pierda valor frente a una moneda extranjera. ¿Y por qué lo hace? Porque a 10 soles, este es mi momento para exportar más, porque antes yo exportaba un millón de palta HALS, si exporto 2 millones, me pagaban antes un millón de dólares, me van a pagar el millón de dólares, pero ahorita vale 10 millones de soles, cuando antes valía 3 millones 91. Entonces me conviene. Más gente va a exportar, y más bien menos gente va a importar. ¿Por qué? Yo voy a importar por un millón de dólares, unos 100 mil televisores, o tablets, pero ahora como se ha devaluado, o importo menos, o dejo de importar. Entonces, eso es lo que genera la devaluación. Es para mejorar la balance de pago, pero esto lo hace el Estado, con una intervención directa. ¿Ya? Exportaciones más competitivas, encarecimiento de productos importados, pérdida de poder adquisitivo de moneda local. La devaluación versus depreciación de la moneda, ¿en qué se diferencia? ¿Ya? La teoría económica señala que la depreciación de una moneda, es la pérdida de valor, ¿Ya? Depreciación, de una divisa en relación a otra. ¿Ya? La depreciación ocurre en una economía, en un sistema de libre flotación de tipo de cambio. Es decir, no hay un control. El tipo de cambio varía con respuesta, a la integración de la oferta y la demanda. La depreciación, la devaluación, es la pérdida de valor nominal, de una moneda frente a otra moneda, como resultado de la intervención, de la autoridad monetaria de un país. Es decir, el banco central de reserva. Es, lo hace el, el Estado. En cambio, la depreciación, simplemente la pérdida de valor, de la moneda, este, por desgaste, en la economía misma. O sea, pierde, es perder valor. ¿Ya? En cambio, la devaluación, el valor, lo, lo pierde por indicación del Estado, del gobierno. En cambio, en la depreciación, la pérdida de valor, es simplemente, se hace en la economía, en el mercado mismo. ¿Ya? ¿Ok? Y, la depreciación se hace, no solamente se hace en el mercado, mientras que la devaluación lo hace el Estado, la devaluación se hace por un tema de, 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 balance de pagos. La depreciación simplemente se hace por una pérdida de valor de la moneda. ¿Ya? ¿Ok? Inflación, es el aumento sostenido del nivel general de precio. Esto es el incremento continuo de los precios, de los bienes y servicios a lo largo del tiempo. Esa es la inflación, que suban los precios, mientras que las salarios se mantienen estables. ¿Ya? No suben, más bien bajan en el poder adquisitivo. Los precios van subiendo. Esa es la inflación. Las causas de la inflación, crecimiento acelerado al oferta de dinero. Este, el Estado comienza a usar la maquinita y comienza a imprimir, o acuñar más monedas de lo que necesita. Recuerda, tienes que acuñar las monedas que necesita, esa cantidad de, de pobladores y bienes y servicios que hay en el mercado. Pero si tú solamente imprimes más monedas porque estás perdiendo valor y necesitas más por eso, simplemente acrecentas la inflación. Aumento excesivo de la demanda. ¿Ya? La inflación también se da porque mucha gente comienza a demandar mucho más productos. Entonces, como suben los precios de un producto, automáticamente te suben, este, o sea, si te suben el precio de un producto, ¿Ya? Porque muchos lo consumen, ¿Ya? Todo el mundo lo va a hacer y todos los precios van a subir. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia de la inflación? Destruyen los ahorros. Te vas comiendo los ahorros. Porque, si, este, todo está subiendo y tú ganas igual, la única forma de seguir viviendo igual es que vas agarrando de tus ahorros, de las pensiones. ¿Ya? Destruyen los ahorros, destruyen los salarios, destruyen las pensiones. La caída real de los impuestos. Lo que yo recaudaba de impuestos es este año, con ese mismo monto, compraría menos productos. ¿Ya? La fuga de capitales, si todo está subiendo, dejo el país, ¿No? Como le pasó París, como le pasó Publimetro, etc. Encarecimiento de créditos. Los créditos comienzan a encarecerse. ¿Cómo es que se comienza a encarecer? Lo que pasa es que los créditos, comienza a tener mayor valor en la tasa de interés, hasta el, Banco Central Reserva, dice que aumente la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, con créditos altos nadie va a acceder a esos créditos. Disminución del consumo de ahorro. Si yo tengo, si todo sube y mi ingreso se mantiene, tiene menos valor, obviamente consumiré menos. Consumen menos pan, de todas maneras. Consumen menos gasolina. Antes usaba 95, ahora usaba 90. Y menos vas a tener dinero para ahorrar, pues, obvio. La inflación se clasifica en moderada, galopante y hiperinflación. La inflación moderada era de cero hasta antes de 10%, o sea, hasta 9.99. Esa es inflación moderada. Se refiere a que los precios van subiendo, pero no de manera venosa. La inflación galopante es de 10 hasta 1000%, ¿ya? De 10 a 1000%, es inflación galopante. ¿Ya? Y, obviamente, todo está subiendo, como lo veía de repente Argentina. la hiperinflación es una inflación anormal que se puede alcanzar hasta el 1000% anual. La hiperinflación es que suba por encima de los 1000% la inflación. O sea, estamos hablando de países como Venezuela, el Perú, en la época del Fugichok, de Alan García. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Es el miedo que esté subiendo las cosas. Miren la evolución, ¿no? ¿Ya? Miren los índices de precios cómo van subiendo. Han cambiado, han duplicado, más que duplicado en muchos casos. Y la inflación de Perú supera el 8.7%. Antes nosotros no pasábamos del 3% o del 4%. Y estábamos bien, ahora estamos en doble. Eso está mal. ¿Ya? Es la sufra más grande en los últimos 10 años, obvio. Perturbación del sistema financiero. En la curva de Philips gráficamente te dice, oye, tienes que decidirte por bajar la tasa de desempleo o bajar la tasa de inflación. Pero ambas no vas a poder hacer porque tiene una relación inversa. Si el desempleo sube, la inflación va a bajar. ¿Ya? Si la inflación sube, el desempleo baja. Tiene una relación inversa. ¿Ya? Entonces el Estado tiene que decir cómo va a ser su política. ¿Quiere bajar la inflación o quiere bajar el desempleo? Pero las dos cosas, con las acciones que tomas, no lo vas a poder lograr. ¿Ya? Ah, ya. Y para terminar, ¿Ya? Las perturbaciones también están en la inflación, suben por la situación de exceso de oferta donde provoca la disminución general en los precios. Lo que pasa es que todos están ofertando y nadie compra, entonces le bajan los precios. Pero después toda la gente comienza por tener precios bajos, a convencer a comprar y le vuelves a subir el precio y eso genera esta perturbación que se llama deflación. Y en el sector público está construido por las personas, instituciones y empresas que realizan actividades económicas bajo la elección del Estado. Poder legislativo, Poder ejecutivo, Judicial y los gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Ya? Y ahí están las claves de esta semana. Tómenle fotos, chicos, y por favor estudien. Gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego.